El gobernador de Sonora, y estamos elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables limpias y también de producción de baterías con litio para impulsar en Sonora la industria automotriz, aprovechar lo que ya se tiene, ya se inició la planta de generación con energía solar, va a ser la planta más grande de América Latina en etapas, a mí me van a tocar dos etapas, se van a producir mil megawatts en esa planta, pero eso está en Puerto Peñasco.